Es un jugador que esperamos que nos aporte energía en el medio del campo, es un jugador que tiene una experiencia dilatada y de una calidad contrastada también en el tiempo, que tiene unos números en todos los equipos en los que ha estado de jugar muchos partidos, de mucha presencia, de no pasar desapercibido en el campo, de ser agresivo, y pensamos que nos puede venir muy bien. En ese sentido, esperamos que nos aporte todo esto, sabiendo que es un perfil diferente a los jugadores que tenemos y pensamos que se puede adoptar bien. El año pasado hubo mucha polémica cuando llegó Paulinho y muchas críticas antes de verle jugar ni siquiera un minuto. Y luego ha sido un jugador que a nosotros nos ha venido muy bien. Entonces yo creo que en un club como el nuestro hay espacio para todos y espacio para muchos tipos de jugadores que de un estilo u otro se puedan meter dentro de la dinámica del grupo. Al final, es verdad que hay jugadores determinados que te marcan el estilo en el campo, pero hay otro tipo de jugadores que cuando llegan se acoplan a él y lo enriquecen. Mira, en el caso de Erika Vidal, que es nuestro director técnico ahora, es un ejemplo de ello. Tenía un perfil determinado y entró en el equipo y funcionó perfectamente. Entonces, bueno, es verdad que a veces hay jugadores que quizá no parece que cumplan un perfil. Ya sabemos, ese clásico ADN que parece que es que como te desvíes un milímetro te sales de la línea y sin embargo lo que se trata es de enriquecer todo eso, no de que sea algo malo, eso es lo que yo entiendo. Hombre, esperamos que sí, desde luego él ha jugado en grandes equipos, no es, vamos, lo sabe todo el mundo. Además, lo repito otra vez, tiene una estadística increíble de partidos jugados de regularidad en sus apariciones. Sobre eso yo creo que no hay duda, o sea, de la misma manera que en un equipo como el nuestro tiene cabida un jugador como Artur, que tiene un perfil, pues también tiene cabida un jugador como Vidal y como Paulinho, como se demostró, cuando parecía que al principio, pues bueno, vuelvo a decir, todo el mundo pienso que ha hablado de más y luego, pues bueno, se acopló perfectamente dentro de sus características y en este caso, pues pasará lo mismo. Bueno, es que tiene ese aspecto. Bueno, desde luego es un jugador que lo da todo en el campo, un jugador que es agresivo en el juego, en el juego de ataque, en el juego defensivo, que tiene mucho trabajo, que tiene mucho espíritu, que contagia ese espíritu y a nosotros eso nos viene muy bien. Luego, aparte, claro, tiene unas cualidades de llegada, de finalización, de presión, que dentro de lo que es el engranaje de nuestro juego, nosotros todos esos jugadores que llevan de segunda línea, pienso que los podemos aprovechar bien y eso es lo que esperamos de él. Lo que todas esas, facilitar que todas esas cualidades que tiene, pues las pueda mostrar y nosotros poder aprovechar y disfrutar de su juego.